Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos apantallantes? Yo soy Carlos Baena y estamos aquí en Apantallarte TV, en donde te vamos a tener una entrevista bastante interesante con el maestro Israel González, autor de un bellísimo poema dedicado a nuestra bellísima ciudad de Chihuahua. Así que sin más, mis queridos amigos apantallantes, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Antes de que nos digas sobre este hermoso poema que escribió, poema canción, ¿verdad? Me estaba comentando. Antes de eso, me gustaría que nos comentara algunos datos bastante interesantes sobre lo que es la fundación del Estado de Chihuahua. Muy bien Carlos, pues así a grandes rasgos vamos a recordar primero el día en que se fundó Chihuahua, el 12 de octubre de 1709, el capitán de caballos y corazas, don Antonio de Desayulloa, que nació allá en Huejotzingo, Puebla. Fue gobernador de la Nueva Vizcaya con la capital en Durango. Y aquí vino a Chihuahua en esos años más o menos, el 1709, y le tocó fundar la ciudad de Chihuahua, o sea, la fundó con el nombre de San Francisco de Cuellar. Él, por el voto de calidad, por eso se considera bastante excepcional la participación de él, porque tuvo que dar el voto de calidad, porque todos los 16 personajes que se juntaron para decidir dónde fuera la cabecera del Real de Minas, ¿verdad? Acordémonos que Santa Eulalia existía nada más en aquel tiempo, y allá fue precisamente la votación del Real de Minas, y se juntaron 16 de los personajes más adinerados, más famosos, y se empató de que la cabecera fuera en Santa Eulalia, o aquí en Chihuahua. Entonces él, con su voto de calidad, decidió que aquí se fundara el Real de Minas, con el nombre de San Francisco de Cuellar. Ese nombre lo llevó Chihuahua hasta 1718. En 1718 se le cambia la categoría de pueblo, prácticamente, a la categoría de villa. Se le da el nombre de San Felipe el Real de Chihuahua. Ese nombre lo lleva hasta 1823. De 1718 a 1823 son 105 años que llevó ese nombre, precisamente, y desde 1823 hasta la actualidad lleva el nombre de Chihuahua. Ese año, en 1823, se le da la categoría de ciudad. En el 2023, Chihuahua va a cumplir 200 años que lleva, precisamente, el nombre de Chihuahua. Así es, más o menos, es a grandes rasgos la historia de nuestra bella y hermosa ciudad de Chihuahua, capital del estado más grande de la República Mexicana. Vamos a decir un poema que escribí, precisamente, para Chihuahua, para el estado de Chihuahua, realmente. Porque, pues, hay que reconocer que Chihuahua ha dado mucho, no nada más para nuestro estado, sino para la República. Y, por eso, pues, más o menos, me inspiré, así, a grandes rasgos, y escribimos este poema que se llama La Grandeza de Chihuahua. Los chihuahuenses tenemos mucho de qué presumir. Las páginas de la historia jamás nos podrán mentir. Con mucho esfuerzo hemos hecho un Chihuahua excepcional. Sentimos por nuestra historia un amor muy especial. Su variedad de paisajes no tiene comparación. Y el trabajo de sus gentes fortalece a la nación. La riqueza de su suelo, de su madera ni hablar, y el ganado cara blanca le han dado fama mundial. Tenemos en casas grandes las ruinas de Paquimé, El pegui se enojinaga, y es nuestro orgullo el chepel. Es muy bonita la sierra, no se olvida su esplendor. Sus noches con sus estrellas, ni sus lunas, ni su sol. De Namurashi el cañón, ¡ay, qué precioso lugar! De San Francisco de Borja, maravilla natural. También las grutas de Naika, Coyame y Nombre de Dios. La música es de Ojinaga, Nonoaba y de Sategó. Con el lago de Arareco y las bellezas de Kril, Huachoshi, Ocampo y Urique, ¿qué más podemos pedir? Tienen sus aguas termales en San Diego de Alcalá, Coyame y en Maguarichi, y muchos lugares más. Desde Temor y Zajuares, desde Madera a Parral, de Otachique hasta el Moinora, su belleza es inigual. Sus lagunas y cascadas, también el desierto aquel, Con sus valles y barrancas, no hay otro estado como él. Linda ciudad de Camargo, tú tienes algo especial, Has dado gente famosa, de talla internacional. Buenaventura y Jiménez, Saucillo, Aquiles, Zerdán, Delicias, Meoqui y Vallesa, no se quedan muy atrás. Sus minerales famosos, Batopilas y Parral, Santa Bárbara y el Oro, Santa Eulalia en especial, Cusigüiriachi y Ocampo, Maguarichi y el Pilar, Ay, Cachín y Paz Yuruashi, nunca se habrán de olvidar. Cuauhtémoc, tierra del queso, puerta a la sierra también, Tu gente tiene por eso, calificación de cien. Pa' disfrutar días de campo, no hay como Santa Isabel, Julímez, Meoqui y Aldama, Rosales y San Andrés. Los persimonios del valle, la nuez del mismo lugar, Las manzanas de Guerrero y los dulces de Parral. Duraznos de casas grandes, de Coyame, Susotol, Miel y membrillos de Aldama, son para muestra un botón. A esta tierra generosa, tierra que el cielo nos dio, El padre de nuestra patria, con su sangre bautizó. En Chihuahua no hay traidores, Juárez decía cada vez, Lo confirmó en las batallas contra el invasor francés. De aquí salió Pancho Villa para la revolución, Llegó a sentarse en la silla más alta de la nación. La grandeza de Chihuahua, su gente tan noble y leal, Valores que con orgullo siempre habremos de llevar. Son sus hermosas mujeres, una bendición de Dios. Por eso, por eso viva Chihuahua, como Chihuahua no hay dos. Por eso, por lo que puede ver, eso está un gran enamorado de su estado, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre el orgullo, el orgullo de haber nacido en el estado más grande, ¿verdad? Ahora sí, de todo nuestro México. Sí, pues yo nací en el municipio de Uruguay. Soy paisano de Víctor Hugo Rascón, que tú conociste muy bien. Nuestro paisano, Víctor Hugo Rascón Banda, que fue un gran dramaturgo chihuahuense de fama. No nada más nacional, sino internacional. Y yo soy mayor que Víctor Hugo dos días. Él nació el 6 de agosto y yo nací el 4 de agosto. Bueno, el año no se dice, ¿verdad? El año 248. Y pues ya nos venimos a estudiar aquí. Hugo se vino un poco antes porque él entró a la primaria, casi todavía no cumplió, yo creo que los cinco años. Muy, muy pequeño. Y salió desde luego antes que yo y se vino a estudiar aquí a Chihuahua. Bien, pero pues es un orgullo haber nacido en este precioso estado de Chihuahua, ¿verdad? Que es el más extenso, como lo dije ahorita, de toda la república. Y desde luego, pues las bellezas de aquí de Chihuahua, gente, como lo establece el lema de Chihuahua, que es noble, valiente y leal, hospitalaria también. La hospitalidad no se le llega aquí a Chihuahua a visitar o a conocer nuestra patria chica. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí. Y ojalá que no sea la última vez que contemos con una presencia tan agradable, ¿verdad? Y sobre todo, pues una persona digna de admirar. En serio, le guardo todo mi respeto, ¿verdad? Y le reconozco todo el talento que tiene. Y pues muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotros a través del canal de Apanta y Arte. Y algo más que quiera agregar, maestro. Muchas gracias, joven Baena, porque nos dio esta oportunidad de dar a conocer este poema, ¿verdad? Y desde luego, el 311 aniversario de la Fundación de Chihuahua. Pues quiero felicitarte, Carlos Baena, por esta tarea que te has echado a puestas. Es una tarea muy encomiable para beneficio de los chihuahuenses, para beneficio de la cultura, no nada más de Chihuahua, sino de todo México. Gracias. Ah, tantario, muchas gracias. Es un honor, la verdad, el tener a gente tan maravillosa como lo haces, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos apantallantes, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas nuevo contenido y síguenos a través de las redes sociales, deja tu comentario y gracias por todo tu apoyo.